Hola, soy Rodrigo Iván Cortés y estamos aquí en Nairobi, en la ICPD más 25, que dice su título Acelerando la promesa. Una y otra vez hemos visto cómo se trata de hacer creer que en el Cairo se aprobó lo que nunca se aprobó, aborto e ideología de género. Eso es falso. Aquí estamos tratando de hacer valer lo que se acordó por las comunidades basadas en EFE en Kenia y respaldado por políticos de la Political Network for Values, que respaldando lo que son los valores de la vida, la familia y las libertades fundamentales, tratan de decirle a este evento, en donde están los representantes de todos los países miembros de la ONU, que es más importante defender la vida, proteger la familia y respetar los derechos fundamentales, que imponer la dictadura del relativismo que implica la ideología de género y la cultura de la muerte, que es el aborto. Veamos cómo culmina esta ICPD Plus 25.